La picadura de un zancudo puede transmitir el dengue y causar la muerte. ¡Saca al zancudo de tu casa! ¡Evita el dengue! El zancudo deja sus huevos en el agua. Por eso lava, escobilla y tapa bien todos tus depósitos y tanques de agua. Si tienes fiebre, fuerte dolor de cabeza, huesos y músculos, acude de inmediato al centro de salud más cercano. ¡Juntos venceremos el dengue! Ministerio de Salud